o super subsidio. Ecos del Conveima Son las 8 de la mañana de 17 minutos, continuamos en el Pimpón Político de Econoticias, hay un tema regional que es de interés, el exalcalde de Dolores, Carlos Román González, le ha pedido a los concejales que no le aprueben la ampliación del cupo de crédito que el año pasado le fue autorizado al alcalde de esta población, Giovanni Herrera Peña, en este video así lo explica el exmandatario de los doloreños, quien además pide que el consejo no le autorice la ampliación de estas facultades y también que este caso sea puesto en estudio de los organismos de control. Los doloreños queremos poner en conocimiento público el aberrante hecho que se está cometiendo en Dolores Tolima con el deseo de endeudar el municipio en más de 3.200 millones de pesos. Hace un año que el consejo otorgó facultades al alcalde para ese endeudamiento. Sin embargo, este señor atrevidamente quiere dejar al municipio en bancarrota. Han pasado más de dos años y medio y cada vez más el municipio está yendo hacia la bancarrota. Las vías están destrozadas, las calles están terriblemente mal, el sistema de salud no opera, los establecimientos de educación están pésimos. Entonces, preguntamos nosotros cuál es el objetivo de que el alcalde endeude el municipio en 3.200 millones de pesos cuando ya no tiene el tiempo ni siquiera para licitar, para invertir esos 3.200 millones de pesos. Es un cheque en blanco que le firmaron los concejales de la coalición mayoritaria, que son los que siempre han venido trabajando con el señor alcalde. Nosotros estamos invitando a toda la población para que en un acto ciudadano nosotros exijamos al consejo, a los cinco concejales que le están dando este cheque en blanco al alcalde para que no lo hagan, por favor. ¿Se tiene claridad para qué? ¿En qué se van a utilizar esos 3.200 millones de pesos? No existe claridad. No saben en qué los van a utilizar. No saben qué van a hacer con 3.200 millones de pesos. Todos creemos que de pronto van a terminar en una campaña política para elegir el nuevo alcalde ya en el próximo año. Nosotros pedimos, por favor, a la Contraloría, a la Procuraduría, a todos los entes de control para que intervengan. Haremos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para evitar que ese adefesio ocurra en el municipio de Dolores, tal vez el pueblo más pobre del departamento del Tolima y en peores condiciones, viales y de todas las formas. Por eso, acudimos a estos medios de comunicación para que ustedes colaboren con nuestro pueblo que, como lo dijo Oscar Barreto, es tal vez el pueblo más pobre del departamento del Tolima. Por eso, nosotros pedimos también a la Contraloría para que fiscalice debidamente qué va a hacer el señor alcalde pidiendo un aplazamiento. Ya tuvo un año para poder solicitar ese crédito y para poder invertir los recursos. Cada vez el tiempo es más corto. Ya ahorita mismo empieza la campaña electoral y suponemos que, así como lo sabe hacer, solamente ofreciendo plata para que la gente se convenza seguramente y vote por la persona que él tiene. Bueno, y en áreas del equilibrio informativo, pues a esta hora tenemos contacto con el alcalde de Dolores, Giovanni Herrera Peña, que saludamos. Bienvenido con Noticias. Señor alcalde, cuéntenos, ¿por qué no se han invertido estos recursos allí en Dolores? ¿Por qué no se ha concretado un crédito tal como lo autorizó el Consejo hace un año? Javier, ¿Por qué no se han convertido en el municipio de Dolores, Tolima? Primero, pues, quiero contarle, Javier, efectivamente, yo tomé la decisión como alcalde del municipio de Dolores de enfrentar un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para que miráramos la posibilidad de hacer una inversión importante en el mejoramiento de vivienda y en el mejorar el sistema de las guías urbanas de nuestro municipio. Yo quiero contarles hoy a usted, a Javier, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes de Ecos de Combeiva, que por cierto son muy importantes en el departamento del país. Entonces, el tema es muy importante. Yo quiero decirles, mire, yo que he recorrido nuestro municipio, Dolores tiene 34 heredas, tiene 12 barrios. Dolores es un municipio que hoy tiene muchas, muchas necesidades en vivienda. Tenemos viviendas que no tienen una unidad sanitaria, tenemos viviendas que no tienen una cocina, tenemos viviendas que están en los pisos en tierra, tenemos viviendas que cuando llueve, realmente llueve más adentro de las viviendas que por fuera de las viviendas. Y obviamente, pues entiendo la posición aquí del señor es alcalde, primero, porque hay que contárselo a la comunidad en general. Primero, cuando yo fui alcalde en el periodo anterior, él siempre acompañó nuestra administración, siempre decía que era la mejor administración, porque siempre le sostuvimos contratos en la alcaldía y obviamente en el hospital San Rafael como contador del hospital y del municipio de Dolores. En esta oportunidad, por una solicitud de los oreños, no tuve a bien de volverlo a contratar, porque pues obviamente la gente siempre se ha quejado de que es una persona que siempre se aprovecha de los alcaldes para sacarle provecho personal y nunca pide por la comunidad. Entonces, obviamente, también eso es importante. También lo entiendo a él que hoy esté reclamando que le vamos a llegar a las personas más desprotegidas del municipio de Dolores. Mire, nosotros hoy necesitamos hacerle unidades sanitarias, necesitamos hacer cocinas, necesitamos tenerle habitaciones para donde hay niños, hay niñas, donde hay ancianos, donde hay mujeres, donde hay discapacitados. Obviamente todos sabemos las condiciones económicas del exalcalde, que él vive en un apartamento en la ciudad de Valladolid, un apartamento de más de mil millones de pesos y obviamente pues a él le incomoda que podamos llegarle a un campesino, a una persona del barrio humilde, que realmente pueda encontrar ese beneficio y por eso pues obviamente... Alcalde, pero bueno, centrémonos en el debate que están viviendo los doloreños. ¿Usted va a pedir ampliación de este cupo de crédito del tiempo, tal como lo autorizó el consejo, va a tramitar el crédito en los próximos días antes de que se venza estas facultades que le entregaron los concejales de su municipio? Javier, mire, yo le quiero contar, nosotros hemos venido haciendo las gestiones con las entidades financieras y siempre lo que hemos buscado es mirar la posibilidad de que consigamos una tasa de interés que sea bien favorable para el municipio de Dolor. Se queja que porque pues obviamente solicite dos mil doscientos millones para mejoramiento de vivienda y mil millones para hacer mejoramiento de las calles urbanas. Él mismo lo dice en el video, en el audio, que él dice que las calles están completamente acabadas. Sí, efectivamente, tiene toda la razón, las calles están acabadas. Obviamente, en el municipio de Dolores, pues obviamente no hemos podido hacer la inversión necesaria porque realmente sabemos que hemos vivido un periodo realmente muy crítico nosotros, un periodo donde nos corrió dos años de pandemia, un periodo donde realmente no ha parado de llover, realmente en nuestro municipio tenemos nosotros, tenemos más de cuatrocientos kilómetros de vías y por eso tomé la decisión, mire, el acuerdo vence el nueve de septiembre, nosotros estamos haciendo el trámite y obviamente tomé la decisión de solicitarle simplemente la ampliación de seis meses más para poder ejecutar este proyecto. Lo presenté al Consejo Municipal y obviamente pues siempre han habido cuatro personas, yo quiero contarles también porque eso es importante que lo conozca la opinión pública, que lo conozcan los doloreños, que lo conozcan los campesinos y obviamente los habitantes de nuestro municipio. Cuatro concejales que se han opuesto absolutamente todo, simplemente porque no acompañaron nuestra propuesta política y todo les parece malo. Mire, presentamos el plan de desarrollo, se opusieron al plan de desarrollo. Hemos venido presentando el proyecto de acuerdo para el tema de presupuestos, se opusieron al tema de presupuestos. Presentamos un proyecto de acuerdo donde nos iban a hacer una donación de unos predios para el municipio de Olores, se opusieron porque no estaban de acuerdo que le donaran predios al municipio de Olores. Entonces realmente se oponen porque realmente ellos lo único que les interesa es que a la administración les vaya mal y obviamente se están pensando en los intereses políticos. También obviamente quiero decirles, dicen que yo estoy en un desespero de tal vez apoyar una campaña política. Mire, yo no estoy haciendo campaña política, la campaña política mía es llegarle a la comunidad, llegarle a los más necesitados porque realmente los más necesitados lo reclaman a diario. Yo quiero hoy contarle, a diario, si usted fuera a mí, hoy encuentra más de 600 solicitudes de mejoramiento de vivienda porque la comunidad lo requiere, la comunidad lo necesita y obviamente por eso hemos tomado esa decisión y lo he presentado y vamos a mirar qué pasa en el Consejo Municipal y obviamente yo también sigo haciendo la gestión con las entidades bancarias a ver si logramos consolidar y poder llegarle a cerca de 300 familias con mejoramiento de vivienda en el municipio de Dolores Solín. Finalmente, alcalde, ¿alguien podría pensar que usted de alguna manera dilató este proyecto para que las obras precisamente se ejecutaran ya en la parte final de su mandato cuando pues para nadie es un secreto que se viene una campaña política que estamos a 14 meses de la elección de alcaldes? Mire, Javier, ustedes saben que ese es un tema que los colombianos nosotros a veces siempre pensamos como en la mala fe de las personas. No, aquí nosotros siempre lo que hemos mirado es la forma de cómo podemos llegarle a la comunidad y obviamente a mí me eligieron para un periodo constitucional de cuatro años que inició el primero de enero del año 2020 y termina el 31 de diciembre del año 2023. Yo creo que yo tengo la obligación, yo juré o al día que me posesión cumplir la Constitución, cumplir la ley, cumplir las ordenanzas, cumplir los acuerdos y las resoluciones y hasta el día 31 de diciembre así tenga que adjudicar un contrato del 31 de diciembre del año 2023 lo haré porque obviamente ese fue el juramento que hice cuando me posesioné al alcalde. Entonces yo pienso que nosotros siempre tenemos que pensar en la buena fe de las personas no en la mala fe de las personas y obviamente aquí lo que estamos buscando es llegar para favor a los más desprotegidos del municipio de Dolores Torino. Pues muchas gracias al alcalde Giovanni Herrera Peña por atender esta hora de Conoticias se aclararon darnos su versión en torno a la denuncia que ha presentado a través de estos micrófonos el exalcalde Carlos Román González. Un feliz día. Muchas gracias Javier a usted a Juan Pablo a toda la mesa de trabajo y a todos los directos de Convinos que tengan un excelente día. Muy bien continuamos en Econoticias son las 8 de la mañana 28 minutos. Lo que pasa en Ibagué pasa por Econoticias. Continúa nuestra surteoferta.